Desde BAC, reimaginamos la banca para generar más prosperidad en las comunidades donde servimos. Este año, decidimos participar en la Expo Liberia 2022, donde tuvimos la oportunidad de apoyar a través de formaciones al proyecto Mujer Ganadera. Esta iniciativa asiste y asesora a más de 30 mujeres de la zona dedicadas a este sector y que desean impulsar su desarrollo profesional. La idea es poderles colaborar a ellas para que puedan fortalecerse de forma productiva o capacitándolas para que puedan atender todas las unidades de la actividad, porque puede ser la parte técnica o la parte legal, administrativa, que no han podido encontrar por sí solas y entonces es informarles y capacitarlas para que puedan llevar la actividad de una forma formal y ver como una empresa la actividad. Estoy aprendiendo. Me parece que esa oportunidad es genial para nosotras las mujeres, que podemos desempeñar un papel preponderante dentro de la provincia, así como también contribuir al desarrollo económico de la provincia de Guanacaste. Es muy importante emprender en un gremio que generalmente ha sido de hombres. No es tan fácil, pero ahí vamos en la lucha. Asimismo, colocamos en el campo ferial de esta festividad un mercadito Pymes, que permitió a distintas emprendedoras de esta localidad exhibir sus productos y darse a conocer entre los visitantes, todo de forma gratuita. En realidad estoy muy agradecida, de verdad, por la oportunidad que nos dieron, no solamente a mí, sino también a los otros compañeros que estamos aquí trabajando juntamente, apoyándonos, porque si bien es cierto, cada cliente que llega, tratamos de que el mismo cliente dé la vuelta completa y que visite a cada uno de los compañeros que estamos aquí trabajando. Es algo que lo ayuda a uno como emprendedor a darse a conocer, no solo a nivel de cliente, sino a también nivel de negocio, de dueños de negocios, darnos a conocer para poder vender nuestro producto, no solo al cliente, sino al por mayor en los negocios. Con apoyo de espacios como estos y el gran potencial turístico, agropecuario y emprendedor que posee la bella provincia de Guanacaste, en BAC esperamos desarrollar más propuestas que nos permitan brindar soluciones de triple valor positivo para todas las comunidades de esta zona y sus habitantes.